Pues ya estamos, ya estaría, ya estaría, ya estaría, ya está un poco alto ¿Se puede bajar del juego? A ver... Buah, vaya, estoy rompiendo la magia Eeeh... no sé cómo se hace esto Bueno, hola y bienvenidos a los fans de Herbie Games y soy Olivia Y hoy estamos aquí en Super Mario 64 DDS He vuelto a los juegos DDS, he vuelto a... Es verdad, esto se podía hacer He vuelto, he vuelto a los juegos DDS Por favor, o menos Eeeh... vamos allá, vamos a... No sé qué voy a hacer No sé si voy a completar solo la historia O la historia y algunas estrellas O... Las 150 no creo Ese sinceramente tuya Fue la confirmación 100% de que Peach estaba por Mario fuerte Eeeh... Bueno Muchas cosas ¿Por qué esta versión y no la... Y no la normal? Porque... sí Esta me gusta más Me la he pasado más veces Y la otra no me la he pasado ninguna Pero igual lo mismo con menos estrellas Y no apetecía bajarme el emulador del 64 De momento Algún día quizá lo hagamos Bueno, de momento no hace falta Y... Y nada, eso Este es un juego muy divertido Espero que lo disfrutéis tanto como yo Hostia, se me la apaño bien Se hago así Puedo poner... Que se vea Que se vea Madre mía, pues esto es una fantasía A ver... Ahí Vale Yo estoy trasteando, eh Pero el juego sigue corriendo Tranquilamente Uy, a no ser que lo mueva La magia de los simuladores Y quitar esto de aquí Vale Espero que los controles no sean Vomitivamente horribles Cosa que puede ocurrir Puede ocurrir Espero que no Yo sí Yo sí Hay que ponerle voces a los personajes también En este juego En todos Escucha Mario todavía no ha vuelto Siempre me ha extrañado Sorprendido y asustado A la vez como... Como Bowser consiguió Lo que consiguió Bueno, a ver Uy, bojo Ya ha vuelto a... Vale Es que el botón este que te quitaba la pantalla de ahí Vale A ver Así se anda Con A se corre Como salto Con esto es el zoom Vale Con X salto y con... Vale Vale, creo que me puedo hacer a ello Bastante rápido ¿Cómo me agacho? Con la... Con la W Con la Q centramos Lo va a estar bien saber Pues puedo hacer así Así y así Madre de Dios Que fantasías Necesitas una llave Para abrir esta puerta Es que controlar con mando Será muy raro, ¿no? ¡Valda! Parece que las puertas están cerradas Me acaba de ver pasar un conejo Que lleva una llave en la boca ¿Por qué no lo buscas en el mapa Pantalla táctil? Yo sí Tarde mucho tiempo En darme cuenta Que esto en realidad Es un tutorial de pantalla táctil No... No está en el original No me coma Solo estaba tomándote el poco el pelo No fíjame Pero es que... Ah, pensé que iba a volar aquí mismo No tomo esta llave Solo estaba haciéndote la vida más difícil Haciéndome Casi todos los personajes de este juego son... Son cosas como súper monas pequeñitas Y tienen todos voz aguísima O sea, que es un problema esto Seguro se pueden cambiar los controles Pero da igual Para poner algo más... No sé Vale, no quiero hablar con ningún Toad Porque no quiero coger estrellas secretas Hasta que no llegue ya el final del juego Entonces las coja todas a la vez Bienvenido No hay nadie en casa Así que lárgate y no vuelvas No quiero coger estrellas secretas Pues así luego... Si se me da por cogerlas Las cojo todas a la vez Creo que lo que más me molestaba Que cuando cogías... Uy, vaya Si el control no... Un poco de paciencia Cuando cogías estrellas random y tal Que no... Que luego no me acordaba cuáles me quedaban Por perseguir a Mario Se acababa en medio de un campo de batalla ¿Y dónde está Mario? Antes de nada Hablaba con el bombón rojo Seguro que te ayudará En el modo estándar Pulsará por hablar ¡Uy, usted! ¡Tenga cuidado! Si anda por aquí Le va a caer una bomba de agua Estas colinas son el polvorín Desde que el gran bombón Se hizo con una de esas estrellas de poder Hace poco pasó por aquí Un señor con bigote y con raroja Que no me hizo caso Y se fue arriba a la montaña Ahora que lo pienso Que el señor de bigote Lo ha vuelto a pasar por aquí Me pregunto ¿Qué le habrá pasado? Que está muerto Pon him Vale Es que es... ¡Ah! Y el salto bomba es Completamente Antinatural, eh Para este control Requiere hacer una cosa muy rara Con las manos ¡Ah! Espera ¡Ah! Me estaba rajando la uña No sé cuánto tiempo Me puede llevar este juego Si lo hago En plan Rápido Y tal Con rápido se entiende Intentando ir lo máximo posible Sin morir Y tal Bueno, no lo he dicho Me lo he pasado como un montón de veces También En la DS Las 150 estrellas Solo dos veces enteras Pero una vez Una tarde Digo Venga a pasarme el juego De nuevo Me lo paso entero Con las 150 Que no soy speedrunner O sea Todo el mundo se ha pasado este juego Es el juego más fácil del mundo Pero No me tires ¿Qué estoy haciendo? ¿En serio eso podía funcionar? Vaya, ves Siempre aprendes cosas nuevas Cuando revisas juegos No me ha hecho daño Bueno, no Me salto el diálogo Por Auto Intentar y no saltármelo Tener no saltarme los diálogos Vale Uy Hay que hacer así Qué útil La bandera táctil es que no Has ocupado unas estrellas de poder robadas Ahora puedes abrir algunas puertas Si has quedado en el castillo Puedes entrar en los apóstoles de la princesa En el primer piso En la sala que fortaleza El rojo O la planta baja Pero no hay rastro de Mario ¿Verdad? ¿Te puse a encontrarlo? Yo sí O sea Hacerlo así es como muy nef... No me gusta nada Pero nada, ¿eh? No me gusta nada No me gusta nada Hacerlo así El reto de Cooper rápido Muchas gracias A la gran bobo Ya no es más que el gran tontón Pues de gracia La batalla del castillo Se acaba de empezar Los dos enemigos Están en las demás estrellas Debe conseguir más estrellas Para abrir las puertas A otros mundos Los demás Bobo un rojo Los está esperando No se olvide hablar con ellos No se olvide hablar con ellos No se olvide usar los cañones Este videojuego Inicia Inicia el multiverso, ¿eh? Voy a confundir de botones Todo el rato Aunque no lo parezca Nosotros vamos Somos gente de paz Y no usamos cañones Pero si usted le gusta Salto a por los aires Para mí, estupendo Está en su derecho Le vamos a preparar Todos los cañones Que hay en el recorrido Bien, viaje Listo Cuidadante Métase en el cañón Que en el cañón Podría llegar a las islas Frotantes de arriba En el modo estado Antes de nada Tampoco se me da Me da mucha pereza Pensar en Esto de coger Las 100 monedas normales Por nivel Me da mucha pereza Buscando estrellas Te has encontrado Una guarra roja Tatatashan Te has convertido en Mario Cuando juegues con Mario En el modo estándar Podrás hacer puñetaz Y coger Y tirar objetos A los enemigos Impulsando A también poder saltar Contra la pared Un salto especial Que solo Mario puede realizar Pulsar B Para saltar Contra un muro Y vuelve a pulsar B Cuando golpes A saltar mal Le vienes a cuenta Contigo No te rindas Bueno y vamos a Mario Porque si no El Koopa este No quiere saber Nada de nosotros Vaya, vaya Pero si es Mario ¿Cuánto tiempo? Parece que se han cortado Unos kilitos Esa última vez Que nos vimos Amigo Dieta de pizza Y sozada Creo que te vendría bien Hacer algo de ejercicio Que tengo una carrera Hasta la cima de la montaña Donde estaba el gran bobón Venga Cuando digas Ya comenzar la carrera ¿Listos? Ya Creo que puedo ganar A Koopa Si hacer frikiñuelas La única cosa Es no perder la gorra Por ahí no hay arriba Así que Tío También es que Él se iba por otro sitio Él se iba a un lado chungo Con lo cual Voy arriba Ese subía por encima La gosa blanca esta No, no, no Vamos Espera No te pasé la bola Va por ahí O sea Le voy ganando Me lo he hecho bastante mal Pero bueno ¿Qué pasa? Es Koopa Te daba otra vida ¿No? Si la pillabas O no No te daba nada No me acuerdo La primera vez Esta estrella Me costó la vida No podía conseguirla Era imposible para mí No te daba nada No te hagas No has tardado Bueno, no es normal en el nivel en el que te dan el cañón permisivo, pero bueno, se entiende. Oye, qué alargadez. Voy a pasarme unas cuantas aquí. Las cinco estoy ya se emplata. Me acuerdo lo justo en realidad del juego este. ¿Llevo? No hay buen sitio. ¿Cómo se convertía en...? Ah, vale, sí. Vale, está aquí el... Uy, qué iba a decir, no la ha suelto. Los controles. Duelen un poco, eh. Vale, ahí está el chocho. Derechón cadenas. A ver si lo consigo. No quiero que me peguen. No quiero que me peguen. Uh, toma. Bollín. ¡Pum! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Vamos! Falta una. Qué guay. Tenía ganas de volver a jugar a este juego. Sí, así va a estar. Ah, no. Vale, ya la tenía él. Sí, precioso. Hop. Chachi, pistachi. Siempre te dan el récord, pero en total no... A su vez es que ya estáis poniendo. Puedes abrir o colgar la puerta marcada en testia. Ya podéis entrar ahí justo en todos los mundos. La planta baja. ¿Pero dónde está Madre? Madre tiene que salvar yo. Sí, de todos modos la aventura continua. Bueno, sí. Voy a seguir yendo a... A esta zona. ¿A qué hace falta Mario? Uh, vale. Es que tampoco quiero conseguir todas las disponibilidades. Espera, porque algunos es un verdadero coñazo. Pero entonces no sé lo que voy a hacer bien. No sé, voy a jugar un poco lo que me apetezca y ya está. Ahora me apetece hacer bombón. No sé. ¿Está arriba o abajo? Está ahí la tiene el... El Roomba. Ah, no, 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 uuuh, bueno, podría haber ido peor, eso es los P.I.A. no, el rey bobón Los tepes estos nunca han tenido explicación, simplemente ocurren y ya está, ¿no? Perdí una batalla, pero no la guerra, he vuelto con otra estrella de Bowser Y esta vez me ha gustado el bigote, ahora soy invencible Si quieres mi nueva estrella de poder tendrás que acabar antes conmigo Pero para vencerme tendrías que levantarme por mi hermoso trasero y lanzarme lejos Y eso no pasará nunca, adelante, pequeñajo Ah, oa Es que No puedes tirarlo, eh, si lo tiras fuera del ring, no cuenta Complicado, eh También me costó mucho el principio de este boss Aucho, eso duele, lo de acercarse a Hurtadillas no se vea muy bien, pero de fuerza se anda sobrado Lástima, siempre quise tener un subordinado así, andando para la estrella Hasta la vista Ha muerto y se despide saludando, eso sí que es un Un señor Bueno, primera y última aparición del Rey Bobón ¿Qué me queda por aquí? Oh no, el vuelo de Mario, no El vuelo de Mario da muchísimo más Además, no podemos hacerlo Este ya no podemos hacerlo Porque no tenemos la... Los bloques rojos Ni a Mario ¿Qué vamos a hacer? Es este Ah no, claro, sí, no podemos Yo sí tampoco Pues nada Vale Yo sí no puede... O sea, no hay... Que yo sí no puede romper la cosa esa No tiene el salto bomba, creo Es que no me puede estalar La puerta se abre Roca roco ¿Eso también se puede hacer con Yoshi? En teoría sí Hola, aquí hay un avance De las últimas noticias de nuestro He estado a punto de aprender una técnica Para sorprender al enemigo Son testigos presenciales El tubo consiste en acercar al enemigo Muy lentamente Y como se ha dicho en anteriores ocasiones En el story Puedo usar la pantalla táctil Para caminar de espacio Y correr muy rápido Vámonos Sí, no hay falta que vayamos súper rápido Podemos hacer esto En realidad los mapas son súper cortos Pasa que en perspectiva En su momento eran largos Leí por ahí En su momento Que el trabajo de un roca picuda Era el mejor trabajo del mundo Es sencillo Nadie espera mucho de ti Pero lo haces con eficiencia O sea, no eres el mejor del mundo En hacer nada Pero eres el mejor en el mundo En hacer lo tuyo Seguramente sería un imbécil de Twitter Eso cuenta Cómo acercarse al espacio Creo que en este juego Fue la primera vez Que se vieron las plantas pirañas Fuera de una ¡Oh, no, no! Fuera de una tubería No No Vaya No lo puedo hacer Madre mía Buenísimo Con este control de mierda Es bastante complicado esto Anda, fíjate Y mira quién ha llegado Y luego dicen Que tengo cara de pocos amigos Construimos vuestras casas Y vuestros cartillos Así son los bonitos En su momento Yo pensé que esto significaba Que todo se construía con rocos Literalmente rocos Vivos Y aún así Son piedras Y aún así No es pisar Y no sabéis dar las gracias No Claro Pues escúchame bien Esta vez no pienso dejarme pisar por ti Voy a aplastarte Tenemos quien acaba encima esta vez Bastante imbécil Oh, Dios Si tu estrategia era hacer lo mismo de siempre Esta estrategia para que no te pises Que te pise Esta vez no solo me has pisado Me has pisoteado Será que solo soy un triste peldaño más Toma, te has ganado Llévatela ¿Por qué te la entregan? Pueden decidir ¿Qué haces haciendo directo tan temprano? Es la hora del directo Y porque esta es mi única Mi última mañana de vacaciones O sea, me refiero Tengo todavía un examen pendiente Pero hoy Ayer y hoy descanso Y pero hoy por la tarde quiero descanar Hoy quiero hacer estudiar Así que Tengo que hacer directo por la mañana Es lo que ocurre Bueno Otro mapa que es lo mismo Literalmente lo mismo Literalmente lo mismo Eh, dile a tu super amigo streamer Que me hostee o algo Yo que sé Dame viewers Los necesito Jolín Esto es un problema No pasa nada Me voy a curar ahora mismo Si sale bien me curo Si no me muero Bien Bien Este ya se puede coger con el cañón No Tengo entendido que si lo lanzas En determinado punto Correcto No haremos algo igual Ostras es verdad Había un bilbal aquí Había bilbalas en este juego Es verdad Ni me acordaba Ni me acordaba Ni me acordaba Vaya Es que Ah Uh, llego Sigue siendo Raro de controlar Me va a costar Uno Soy capaz Venga Confío en mi mismo Voy a hacer los espacios Con buena letra Tiro 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 Ahí va Espera Oh No Vale Nada Tiro 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 Ah Es verdad Esta se levanta Ala Ha ido bien No tanto Pero vale 25 minutos llevo Madre mía Como ves que lo puedo ver ahí No tengo que mirar ninguno 25 minutos O 6 estrellas El de media Si consigo esta última Serán 7 estrellas Por 30 minutos Aproximadamente una estrella Cada 5 minutos Es verdad Eso también se puede conseguir así Uh, uh ¿Qué pasa? ¿Quién me ha despertado? Pero se unes de día Debería estar durmiendo Bueno Como la gente que dice Que no puedo hacer streamer A estas horas En fin Ya que estoy despierto Quiero dar un huelecito De recomendación Tata Tata ¿Qué realmente quieras? Mientras aguante las horas Claro Atento a mi sombra Y salta cuando estés listo Lamentablemente esta no es la estrella Que nos atañe ahora Es esto ¡Venga! Un segundo Tendrá el cañón preparado Listo para un viajecito Esto en realidad Solo es porque Me quiero pasar el Mario Galaxy Era así ¿No? Sí Pero puede ser que la estrella Está ahí abajo Madre mía Perfecto Porque me quiero pasar el Mario Galaxy Y tal Pero dentro del lore De los Mario 3D Este va al primero Y ya sabéis que iba por el lore Hey there Sexy No No entiendo El concepto Se supone que eres alguien Que conozca O Simplemente eres una Un ser random Del abismo Que ha venido aquí a saludar Me estoy viendo la segunda ¿Cómo se llama la estrella? No lo he mirado Manera roja Oh dios que asco ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que hablar en inglés ahora? ¿Qué está pasando? ¿Se hubo ese día? Debería estar Bueno, sí Lo he siempre Una mesa para cuatro Aquí hay algo que me estoy perdiendo En fin O sea, viene un señor inglés Bueno, si un señor gracioso soy A la fuerza Increíble Ya tienes 8 estrellas de poder Ahora puedes abrir la puerta Con el número 8 Que está en la sala De juegos de la princesa ¿Qué habrá en el otro lado de esa puerta? No te vas a olvidar de Mario, ¿verdad? Bueno, no tengo ganas de Hacer el Lo de las monedas rojas Así que vamos Jorín ¿Cuántas eran para entrar ahí? ¿12? No suenan 12 Adiós amigo Adiós Recepcional, puedes tener la puerta y se abre No vamos a hacer el tobogán Porque es una estrella secreta Bueno, en realidad sí que deberíamos El tobogán al menos ¿Quién viene a más de 64 No hace el tobogán? Es de locos Voy a hacer primero la versión guay Ahora La versión guay Madre mía Pues no me costó Suponer que esto Se podía hacer O sea, ponía por ahí Sí, si llegas antes de tal tiempo Te dan una estrella Pero, yo qué sé Perfecto Además, como en ese nivel No puedes conseguir las 100 monedas Pero sí, sí Este juego tiene Tiene su aventura Tela Vale, voy a hacer coger la normal Y ya está Puedo seguir haciendo el atajo En realidad Nada me lo empide Lo voy a hacer Es igual que Hagas el movimiento de pies Que vas a dar sí o sí Pero ahora voy al revés Realmente si quisiera ir al speedrun En plan Legal No glitches Podría ir al boss Y ya está O sea, he liberado a Mario Voy al boss Y arriba, arriba, arriba Pero, jolín Alguna estrella que hay que hacer Digo yo Aunque si lo hago en un solo vídeo Puedo llamarlo juego completo Lo cual me parece una maravilla No sé Vamos a liberar a Mario Un momento Cosas por orden No, ya, ya Ya no va Si no tengo esto Es verdad Porque veo estrellas y todo Jolín, nunca me acuerdo De este mundo Pero esto es estrella secreta ¿No? Sí No sé si hay solo una o dos Puede ser que haya varias Bueno, da igual No lo voy a hacer Porque si es estrella secreta No lo No la quiero pillar Si puedo evitarlo Si puedo A este si le das Llaves de los conejos Te da Minijuegos nuevos Que no es de nuestro interés En absoluto La verdad A por Mario Vaya 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 Jolín Puedo dejar hacerlo mal Vaya Por favor A ver Por fin una vida. No tenía ninguna. No tenía ninguna extra, digo. Bueno, y ahora este boss no sé qué. No sé por qué siempre se complica tan mucho. ¿No sabéis quién soy? Soy el gran Goomba. El Goomba más Goomba de todos los Goombas. Este Mario siempre se nos está subiendo a la casa y sepa. Pero esta vez le hemos dado la vuelta a la tortilla. Lo he encerrado bajo llave. Seguro que ahora está llorando como un niño. Pero a ti nadie te ha dado bola en este entierro. Así que lárgate de aquí. Una poble lagartija prehistórica como tú jamás podría vencerme. ¿What? ¿En serio? ¿Porque estaba en mitad del giro? Sigo pudiendo pasar a su lado. En este momento sí, seguro. Ah, bueno. O sí. Bueno, nada, me puedo dejar que me emplaste y ya está. No puedo correr. Es el modo legal de hacerlo. Voy a correr. Tampoco cuesta tanto. Corres, pero tampoco. Corre. Derrotado por una lagartija. ¿Cómo he podido pasar? Visto a mí, será que el destino de todos los Goombas es siempre perder. En fin, será mí. Toma esta llave en la habitación donde he encerrado a Mario. Todavía no puedo ver creerlo. Humillado por un pichejo verde. Este juego fue súper innovador creando voces. Cogió los enemigos básicos y hizo versión en versión rey. Súper innovador, sí. Ole. Vale, pues vamos a... A la zona de nieve. Vamos a jugar con Mario. Aunque en realidad el más versátil es yo, sí. Pero no sé. Da igual. Alguien está gimoteando. Nunca me aguantas. Están ahí dentro, sí. El modeste de Mario Cooperativo no salió, ¿no? Que era literalmente el Mario 64 Cooperativo. Mario tiene su gorra. Preocuparse Bowser no conviene salir sin ella. Las gorras rojas están por todas partes. Ponte una para convierte en Mario al instante. Acaba con los iniestros planes de Bowser y su secuencia se aparató. La idea es que si ya te conviertes en Yoshi, puedes convertirte en Mario en cualquier momento. Puedes avanzar jugando solo con Yoshi. Sí, si necesitas ser Mario para una cosa, lo puedo ir a esta. Ello conlleva que no te tienen que matar. Cosa que puede no ocurrirme a mí. Bueno, arriba son 12. La grande, así que de momento no vamos a ir. Luego creo que la de abajo son 30. No sé. Ah, bueno, claro. Ahora vamos a hacer una cosa maravillosa. Que todo jugador de este juego ha hecho alguna vez. Y es como obligatorio. ¿Qué pasa si me quedo sin vidas? Pues no es esto. Esto es morir. Me he muerto. Lástima. ¿Qué pasa si me quedo sin vidas? No hago lo que pasa. No puede pasar nada. ¿Qué va a pasar? Eurodere. Buenas tardes. ¿Qué pasa si me quedo sin vidas? ¿Qué pasa si me quedo sin vidas? Hay un movimiento. ¿Esto es? Está por estarlo tranquilo. Es como una Maybe- Departición superior. Ah, bueno, claro. Lo del pingüino aún no lo podemos hacer. Eso es otra estrella. Ahora lo haremos. Ahora llegará esa estrella. Esa es de las primeras también. Uy, la parte... el nivel del agua no lo hemos hecho. Pero es que se da una pereza. Pequeño pingüino perdido. ¿Cuál era el camino correcto para hacer esto? ¡No! Desde luego no es este. ¡No! Me ha asustado. Me ha pereza subir. No en realidad. Truco. Truco. Vale, ahora... ¿Ahora de verdad por dónde es? ¡Oh, Dios! Jolín. Creo que el camino legal es este, pero no estoy seguro. Con camino legal refiero a mí al que hay que hacer para cogerle a estrella. Bueno, vale. ¡Jolín! Vale. Era lo que podía pasar. Pero allá me podría lanzar y ya está. Confiando en que caeré en el lugar correcto. Si no, pues si me lanzo llego. Al menos desde ciertos puntos me lanzo llego. ¡Jolín! ¡Es que madre de Dios! ¿Really? Esto es lo que quería hacer, pero con el pingüino en la mano. Problema, no llevo el pingüino. ¡Jolín! ¿Pero cómo eres mala tanto? ¡Jolín! Ni me acordaba. Bueno, sigue vivo. Al fin y al cabo. Este es el pingüino, bueno. Sí, 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 sí. Me veo que vaya, cuando vaya a intentar tirar a la niña al barranco, como hace todo el mundo, pero a eso... Me voy a caer. Me lo veo bastante fácil. Ven. Tú. A ver. Mi idea es... Saltar. Jolín, ahora no puedo. Ahora ya no me vale. Calla, espérate. A lo mejor ahora me caigo. Bueno. El problema ahora es el... El puente, pero bueno. Podría ser peor. ¿Qué? El puente, pero bueno. No, no. No, no. No, no. Toma. ¡Oh, mi niña! ¡Se ha encontrado a mi niña! ¿Dónde estaba? ¿Cómo podré pagarte? Esta estrella es lo único que tengo. Toma, es toda tuya. Te estaré eternamente agradecida, joven. Ojalá algún día ser una especie de NPC, yo, en mi vida diaria, y que alguien me traiga algo a cambio de un objeto que necesite. Bueno. No te sigue, ¿no? No te sigue hasta el final. Creo. No, de hecho si se mete en el hielo ya no sale. Espérate si se mete en el hielo ya no sale. Bueno. No me quiero caer. Ya está. Ya no hay niña. Sí, sí. Llora, llora. Viendo como es el mundo en este concepto dimensional, no... No creo que nadie vaya a recuperarla. Ya digo, es que no sé si... Si seguir pa'lante o... O si no. No sé. Soy medalla de oro esto del toboganing. Todo lo que tengo de pesado lo tengo de rápido. Una carrera. Preparados listos ya. Salía el antes, ¿no? Sí. Siempre es injusto pues siempre le sale. En este no puedes hacer atajos. Si haces el atajo te... Es que se enfada. Se toma muy a pecho la gente lo de las atajos. Porque lo tengo que evaluar. Es lo que es el apajados. Entonces al final se me ha parecido horrible. Que me ha resaltado. Es como este estrecho Y vas resbalando y tal Pero bueno Solo te lavan vidas cuando Cuando las coges No hay más Forma de conseguir vidas Que horror Creo que a lo mejor es para 50 monedas una vida No, no creo Uh, que me caigo Uh, que me caigo Jorín Se me da esto, tú Ahora Ah, la he ganado Es tú, dámelo Eh, has pulverizado mi récord Increíble, qué final da la tuya Qué control Te haría mi madalladora Pero me voy a ser un disgusto No toma esta estrella Te la has ganado Este es el hermano de la pingüinita O es el marido O no se sabe lo que es Teniendo en cuenta Que solo hay dos pingüinos gigantes En todo el mundo Tenéis que estar relacionados Teniendo en cuenta Que este hombre Tenía que empollar huevos Sí, cada 50 Bueno, ya está una vida Ah, vale A ver que siga habiendo A ver que este muñeco de nieve ¿No? Este hace falta tener a Yoshi Es una buena idea Jugar niveles Hasta que nos encontremos Con uno que no podamos superar Ah Vale Así los vemos todos Los niveles La verdad Es un buen plan Hasta que haya uno Que no podamos hacer Porque nos falta X cosa Este sí que podemos El primero sí que podemos Vale Aquí hay un caparazón Sí que hay, ¿no? Y así voy más rápido Uf, se va a controlar De culo, ¿no? Lo de ¿Cómo me hundo? Hostia Madre mía Me quiero moír Vale Ya más o menos Me hago una idea Vale Es el botín del balcón Tío, es este, ¿no? Es el de Sacar a este bicho Jolín Qué mal se controla el agua, tú ¿Cómo se hacía esta mierda? Había que tocar algo Para que el agua Bajara Yo simplemente activo esto No puedo golpear el bloque Con agua Ah, vale El cofre, ¿verdad? Que nunca lo he entendido Es el cofre el que tiene aire Ay, tendría que haber corrido Así hubiese llegado alto Que lo va a dar igual Pero me va a caer igual Un psicote, ¿eh? Míralo Pasa Alorsio Ese es el cofre ¿Verdad? Abre El cofre ¿Sí? Alorsio ¿Sí? ¿No? Ahora creo que nos piden Vale, salió la morena Que tampoco es nada de otro mundo Permiso ¡No! Qué mal Uh, parece que hacía falta el cañón Sí, ah, vale, no Una encima de la Una encima de la punta del pico ese Y otra en En la zona esa que se lleva con la flor ¡No! Morena ¿Papillo? Una verdad Sí Precioso Llevamos 50 minutos Y llevo 15, 16 estrellas Es una estrella básicamente cada 4 minutos Puedo mejorarlo Vale, esto es en la cueva de Osea, ¿no? Lo puedo hacer Bueno, bueno ¡jeta-tú! Vale, Freddy! ¡Hoo! ¡Vamosér resgeht! ¡Dios! ¡Dios! ¡Col! Solo A ver si este hace falta Wario. Uy, ni me acuerdo de abajo. Era este de la vida gratis. Ah, me pica. Oh, esto mola. Vale. Vale, orden. Bueno, me acuerdo. ¿What? ¿En serio? Mala pata. Eso, hubiese sabido dónde estaba. ¡Hala! Esto sí que es lo bueno, tío. Estrellas, no lunas. ¿Qué es eso de las lunas? Estrellas, como debe ser. Hasta que no pueda, ¿eh? Hasta que tengo que salirme. Apunta a la otra aguja. Sí, sí que puedo hacerlo. Este sí que puedo. ¡Hola! Activa el cañón. Y hay que apuntar a la otra aguja. ¡Guau! Tiro, lorito, tiri, ti. 6 de junio. ¡Qué buen día! Jolín, no sé hacerlo. Es que es agacharse. No es un botón al que está acostumbrado a pulsar. Vale, en teoría, este ya está ahí, arriba. Entonces, la idea es agarrarse a la aguja. No llego. Vale, que hay un poco más arriba. ¡Más arriba! ¡Más arriba! Además, quiero ir a esta aguja. En realidad. ¡No! Demasiado arriba. ¡Demasiado arriba! ¡Demasiado arriba! ¡Sí, señor! ¡Prepárenme la artillería! ¡Corríjame el viento! Pues ya, esta es la que se puede conseguir con Mario. Vale, solo es una, entonces. Si tienes al Mario Flor, llegas directamente. Pero no lo tengo. Para eso tengo que matar a Bowser primero. Lo cual no se ahorraría mucho tiempo. Pero lo vamos a hacer en modo justo. A ver, me he ido demasiado arriba. ¿Vale? Entonces, esto. Como más por aquí... Así más o menos. ¡Sí! ¡Callao! ¡Uf, tío! ¡Ahora me caeré! He tenido habilidad. Iba a decir suerte, pero no. Es habilidad. Perfecto. Vale, ¿qué más? No, no va a ocurrir. O sea, estas son fáciles de coger, pero es que no me apetece nada. Coger monedas rojas. Pero nada de nada. ¡Uh! Ya podemos coger la flor. Vamos a ponerla por Bowser. Bueno, en realidad no. A ver. ¿Con qué botón? Vale, este. Bueno, me voy a dar todo el alcohol. Y suerte de interruptor, interruptor, interruptor. Interrogante. Y cuando interroge... ¡Ah! 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 Un secreto bien guardado, ¿eh? Y esta moneda es un horror de conseguir. O sea, no tengo ninguna intención de bullarla. ¡Hala! Ahora sí, vámonos. ¡A por Bowser! Caíste en mi trampa. Justo como pensaba. Te lo advierto. Cuidado por donde pisas. Las fuellas de poder hacemos flotar a Mayo como un globo. En el modo estándar pulsaba varias veces para subir. Agáchate para bajar. Cambio de dirección con... Dirección. Pruébalo. Por ahí decían que tendrían que remasterizar el Mario 64. Para la Switch. Estaría bien, la verdad. No un remaster. Un remake. Como este. O sea, en plan nuevos niveles. Un personaje nuevo. Modaría bastante. Bueno, un nivel fácil. Puedes hacerlo así. Uf, espérate. Y aún me voy a morir, ¿eh? Vale, esto es un problema. He subido muy rápido, pero... Pero ya. Esto me da miedo. Vale, estoy con baja vida. No debería... Este boss está mejor hecho que el de la 64, tío. Mala suerte. Parece que tu princesita no está aquí. Venga, adelante. A ver si te atreves a coger en la cole de boss. Siempre te dan la pista. Claro que luego tendrías que darme vueltas, lanzarme y lanzarme. Pero no creo que un mocoso como tú sepa usar la pantalla táctil para marearme así. Es verdad, era con la pantalla. No creo que si con la cruceta funcionaba. Supongo que sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo suelto? ¡Como dijo Martinet! Bye, bye. Bye, bye. So long, Kinga Bowser. Como dijo Martinet. Debí tener más cuidado. Esto no estaba planeado. Pero aún tengo el poder de las estrellas. Y a la princesa. No me robarás más estrellas. No he acabado contigo, pero por ahora dejaré que te marches. Pagarás por esto más tarde. ¡Precioso! Y se me pensé que si hacías no sé qué, podías ir hasta allá, pero... ¿Dónde tengo que ir? Bueno, si con trucos sí, pero... Si eres speedrunner... Vale, tenemos el interruptor, tenemos esto, tenemos esto... ¿Toca la casa bu ahora? ¿Toca la casa bu? Uh, pero para la casa bu primero hace falta pillar las estrellas o...? Ah, no, no hace falta. Está ahí directamente. Este nivel siempre parece una maravilla y algo imposible de conseguir, ¿eh? Te juro que no entendía cómo se llegaba a este sitio. Ah, vale. Vale, creo que si haces una guardada, podías subir hasta ahí. Esta guardada. Quiero liberarlo, y... Se oye un montón. Se oye súper bien. Además, creo que puedo acordarme. Sí, creo que sería capaz de acordarme. O sea, lo estoy oyendo, pero... Es que más o menos me acuerdo. Así directamente. Casi me muero. Casi me muero. Uy, este momento es bastante asustadizo. Además, técnicamente aquí se revela por primera vez que en realidad nos está siguiendo un laquito gigante. Con una cámara. O sea, nosotros somos una cámara. Soy el gran Boo. He encerrado al bigotudo ese verde y ahora soy y voy a hacer lo mismo contigo. Los fantasmas no somos fáciles de ver, amiguito. Rehuimos la mirada y solo el espejo puede adelantarnos. Tendrás que atacarme por detrás para hacerme daño, pero antes de eso te morirás del miedo y te convertirás en uno de los míos. Vale, son este y este. ¡Uy, no me acordaba! El peor es el de Wario. El de Wario es el más complicado. Nunca se puede hacer desaparecer un fantasma, de verdad. Un fantasma. Vale, vale. ¡Hasta otra aparición! La lulli llave. No vamos a ir a liberarle. Al menos todavía. Mucho más adelante quizá. ¡Hala! ¡Jolín! Vale. Ahora podemos coger esto. Aunque este... Aunque este mapa en general es mucho mejor hacerlo con Luigi. Cien por cien. De hecho, lo que sí que voy a hacer en este es coger la de las cien monedas porque es muy fácil. O sea, para coger la primera estrella te necesitas conseguir un montón de monedas. Esto es solo de base vas a coger bastante. Así que es como el de hielo, en realidad. Aquí está la gorra del Luigi, ¿no? Vale. Bueno, cada vez que patas un fantasma dice esto. Ahí ya se lo puedo usar. Todavía. Ahí ya se lo se puede coger. Esto nunca le he visto ningún tipo de uso. Pero ahí está. Ah, la que queda. Oh, no llego. Cada moneda cuenta. Aquí es que se supone que no puedes ir al piso de arriba. Todavía. Ah, sí. Esto asustó a una generación entera de niños. Yo he influido. Wow. Le veo otro primero. Míralo. Es que suelto una moneda. Guay. Ah, si lo matas. Si te pegan. Jolín. Qué mal. Puede que no consigas tantas monedas como creía. Madre tío, no había un bug. Otra cosa que también costaba descubrir. ¿Qué? 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 Cómo se mataban a los ojos. Mala bastante. Oh. Por suerte o por desgracia no pasa nada. A ver, jolín. ¿Qué coño hace? No puedo saltar. Aquí había algo. Ni siquiera un bug. Sí que recuerdo que hubiese algo aquí. Una moneda había. Un poco para dejar de ver, ¿no? Oh. Una moneda había. Tenemos una hora y siete minutos de streaming. Y solo 17 estrellas. Sí que se... ¡Uy! Sí que se me lo pasaba. Me diré en un directo. Al menos a Bowser en el cielo. Me joder, bueno. Haré alguno más. Esa buenísimo. Ay. Ay, Wario. Cogía los carteles. Es verdad. Qué roto. Vale, no hay falta de ir por ahí. Me faltan bugs, ¿eh? Bastantes. Bueno, podemos ir a la parte de arriba. Ah, me falta un un bug. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el que me falta? Ah, vale. Vale. Ya está. Joder. Espero que os guste este enemigo. Pues te voy a juntar el tres o cuatro veces. Me voy a matar. Sí, espero que no me mate, la verdad. También la idea es no coger la estrella. Porque quiero... Me gustaría pillar las cosas. Aquí nada. Aquí en esta ya, pero creo que nada más. ¿Qué está esto? Pues a lo mejor no voy a coger las monedas necesarias. Bueno, podemos, sí, podemos subir hacia arriba y tal. Sí, todavía queda una que se pueda pillar. 74. Sí, yo creo que todavía... Aquí solo había una, ¿en serio? ¿Entendiste? ¿Dónde están las otras monedas rojas? En caso de que las necesitara. Bueno, aquí está esto. Ahí vemos... Ah, esos sí los matas. Aquí había una, puede ser. Me he dejado una, ¿en serio? ¿La del piano? O la del piano la he cogido, no lo sé. Da igual. No apetece en nada pillar monedas rojas, así que no le da. Da igual. Vale. Ah, estaba esto, es verdad. Uh, pero ¿dónde se ponían? ¿Ya está? Joder, me quedan dos. Ah, porque hay un bug. ¡Hala! A ver, así voy a coger la del opus, que es la más sencilla. Hay como tres o cuatro más que puedo pillar. Jolín, pues, me he dejado la última moneda, eso es un problema. De hecho, si encontrase la moneda, la cogería la de las monedas. Pero no sé dónde está. A ver, es la del piano. A ver, es la del piano. Vamos a ver un momento si es la del piano. El piano está aquí. No, no es el piano, el piano lo he cogido. ¿Qué me he dejado? ¿Aquí arriba? Sí, ahí arriba. Bueno, entonces voy a coger esta. Es más tedioso pillar las monedas rojas que lo del opus. ¿Está? ¿Aquí? En realidad, un botán tampoco igual, pero... No sé. Ahora debería cogerme a Luigi. Porque hay alguna que otra que con Luigi se coge y ya está. Pero, pereza. Ir a por Luigi ahora, ¿sabes? Así que da igual. ¡Ay, pues cazafantasmas! Otra vez. Da igual, porque solo es el piso abajo. O sea, en realidad es más rápido esto. No, no, no. ¡Ya, ya está! Por supuesto. No, no, no. No hay todavía. No hay todavía. a la vez aquí había uno, supongo au perfecto adiós no me mires solo que hayan estos dos hay cinco solo creo a ver si no me caigo no me puedes pegar si si que puedes si que puedes ya está complicado complicado otra vez os decía que este tío lo vamos a matar un montón de veces pero es tío porque sale dos veces más creo que son dos creo que sale dos veces más me gustó el diseño y dije no me voy a repetirlo vamos a poner bus y bus y bus los hagan a seguir unos 20 estrellas ¿cuánto es para la parte de abajo? no acuerdo así no saltamos la parte de abajo entera el tío yo y el gran boo otro gran boo adivinas otro man te lo juro es fripante la cantidad de de veces que te pone a este bicho sin motivo además ¿de qué les costaba? bueno pues aquí hay bus los matas y entonces sale uno grande creo que son los 25 jodín que maravilloso vos segunda vez tercera vez que lo mato y quedan unas cuantas mecánicas hola corey hey tenemos que jugar al moon hunters no se te olvide no me vas a dejar colgado cabroncete no te lo permito si no no hay E3 pero esta tarde a la hora que me digas esta tarde una oreja para probar esos dos ya ves hay que probar la el estilo traidor un momento ¿cómo es la estrella? el secreto de guardia en los libros ah vale ya sé cuál es eh la gorra de Luigi sin ni siquiera liberarle perfecto ahora estoy jugando al lol déjame de fondo como podcast y así puedes escuchar mi maravillosa voz hablando por lo menos que me dé la view espera un momento se está moviendo la pared o soy yo se está moviendo la pared no jolín soy incapaz ah es que no es esa es un normal jolín jolín bueno ya no puedo fallar que bien que ya no me podía equivocar más no se mueve es un renderizado raro pero empecé a ver que sí pues se movía un montonazo parecía que sí había un cristal esta estrella no se puede coger saltando yo siempre lo pensaba digo sería imbecil para que he hecho todo esto ay dios que calor hace el balcón del gran bú otro gran bú flipante esto se puede hacer con esto no va a ocurrir pero lo puedo intentar se molaría un huevo se pudiera pero no a ver se apunto uff por poco eh que justo tú que justito eh molín que justito ha ido ha ido ha ido de un pelo esto por aquí otro gran bú por cierto aquí este juego podría llamarse el gran bú en sitios está muy lejos chabut no tú crees vaya me he caído voy a volver a por la estrella soy un fracaso ay me caí bueno antes había ido un señor inglés a hablarme me ha dicho que parece un tío gracioso supongo que sería un troll pero no sé ahí está de hecho ha habido como 6 personas en un momento yo supongo que será porque le he dicho a Celia avisa a tu amigo el streamer que estoy aquí y entonces habrá entrado a ver sus colegas está un segundo han entrado y han dicho hola y se han ido o sea hola no han dicho cosas así que avisa a vuestros amigos streamers de que estoy aquí por favor todos merecemos una oportunidad soy youtuber acabo de empezar en youtube no tengo apenas tiempo ay dios una hora y veintiún minutos llevo a ver voy a hacer una pausa para almorzar en algún momento de la tarde ojo en la habitación secreta vale es igual pero me falta Luigi ahora sí no esta no bueno de igual ahora sí que hace falta Luigi por suerte ya está aquí tiene a bien en venir ojo ojo oje Luigi es el mejor personaje en el mundo vale un poco en la opinión Luigi es mejor que Mario a ver un momento la flor de poder ha vuelto invisible y ya ha podido el vídeo o sea mío se atravesa las cosas pruébalo invisible no significa intangible esto está mal que traducido hola ojo claro pero no me puede ver porque soy invisible genial está bien no me puede ver porque soy invisible vale me ha dado la perdiz veinticuatro estrellas veinticuatro estrellas en ochenta minutos seguimos yendo como a cuatro cuatro por cuatro o sea cuatro minutos por estrella o así de media contando intermedios y tal en realidad un par de streame se lo podría hacer entero el interruptor del ganero vale este no puedo hacerlo necesito Aguario si para este hace falta Aguario pues nada vámonos vale para abajo mira pues al final si que no puedo hacerlo bueno vaya podría si hiciera las de arriba puedes llegar hasta puedes llegar hasta a Buster Nercido sin hacer ni un solo nivel de arriba y llegar hasta aquí abajo sin hacer ni un solo nivel de abajo te faltan tres de seis ah vale era al revés o sea primero vale 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 sin hacer ya me acuerdo desierto o fuego la tierra de fuego mola más mola más el diseño tío me recuerdo una camiseta que tenía lava el gran bronco esta es una camiseta muy parecida esa no te dejes arrollar si hay que entrar a empujar te empuja de tu primero es un uno contra uno y el que pierdas es la peor parte aquí con Wario lo bueno es que rompes aquí y siempre hay un caparazón entonces llegas a cualquier sitio corriendo y el volcán mola un montón este juego tiene unas ideas tan buenas reinventó tanto un momento es que estoy yendo por donde lo quiero lía un poco hola mira ocho monedas fáciles de conseguir y y vayos viven viven vayos vayos que vayos que vayos 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 Uh, a ver si me acuerdo como se hacía esto Jolín 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 Pero que no puedo No le he pegado ninguna Yo sería imbécil Ahora No ni siquiera Más información Más información Cómo haces No me lo creo ¿Qué acaba de pasar? Insultante esto que acaba de pasar Me siento muy ofendido Pensaba que la lava te quitaba dos Me siento muy ofendido por lo que acaba de ocurrir Estos acontecimientos no pueden quedar impunes Joder, es que soy un despistado O sea, no voy Ni con cuidado ni nada Me has completado el puzzle En su momento pensé que yo tendría que completar el puzzle Y en ese momento nunca había sido capaz de completar un puzzle de esos Mira, eso soy capaz de hacerlo ahora Jolín Adiós ¿Casi luego viene ahora? O me cojo a Mario Gordo Ahora Vale, ahora viene el de tres tristes broncos Que es lo mismo que esto Pero con tres Con tres y luego el grande O sea, que es lo mismo ¿Verdad? Tres tristes broncos Estoy bastante seguro Tres tristes broncos Tragan trigo en un broncal Madre mía Si alguien Alguien puede Nadie Hacer un edit de David Broncano Y ponerle cuernos Y meterlo en el nivel de lava No, sería gracioso David Broncano No No sé No es el humor Millennial Lo gracioso es que a este sitio se va por otro lado Verás Me ha matado Me ha matado de una manera Buena El día que El día que me dijeron eso de que Si cuando estás cayendo Pulsas el Si cuando estás cayendo Pulsas el El botón de Me muero Me muero Si cuando estás cayendo Pulsas el botón de salto bomba Justo al final No te haces daño Y lo que Cambio mi concepción del mundo Bueno, a ver si lo hacemos bien ahora Lo dudo, pero vale No soy capaz de no caerme en la lava Es que es un nivel para tener cuidado Pero yo tengo ahora concepción de speedrunner De ir corriendo Bueno, podemos llegar hasta los broncos Así, ¿sabes? Vale, eso es un problema Porque son tres A ver si los tengo juntos Perfecto Dos por uno Y ya estaría O sea El término palabrota ha sido Puto Mario Gordo Los tres seguidos O sea, como un concepto Estoy mirando ahora El pool de las ocho monedas Difícil Ey Ah, es verdad El bombón rojo te marcaba Donde estaban las monedas Qué buena ayuda, ¿no? Eso era una ayuda súper Súper guapa Si te perdías Si te faltaba alguna Te lo decía el bombón Bueno, lo creéis o no Hay gente que se puede caer en este puzzle Yo, entre ellos Me la he jugado Bastante Llega a abrirme más plataformas Y San se acabó Se me ha estado súper pesado con la resistencia Bueno, en realidad España como concepto Pero no me gusta en absoluto No, es que nunca la he visto Tronco Tronco, ¿cómo que no? Otra manera Otro nivel mucho más fácil Con cualquier personaje que tenga poderes Pues hace una liadita con Mario Con Mario Gordo A ver, por favor A ver A ver ¿Really? Qué mala suerte ¿Llego? ¿Llego? Me ha estado despejado lo del tronco Así que sí, Llego Llego Da igual Se puede hacer así Lo voy a hacer así Ay Eran 30 Me quedan esta Y otras Dos De los broncos De este mapa Pero no puedo hacer ninguna más A ver No voy a subir tanto La velocidad en el eje X es la misma Vayas, lo alto que vayas Uff No había apuntado bien Bueno, esto en realidad se hace girando el tronco No va a ocurrir ¿Por qué me recuerda lo que diría Marta? Pues tengo que verlo No ha pasado una mierda de... De Amaya la OT, ahora lo veré En el corazón del volcán ¡Ay, es verdad! Me quedan las dos del volcán Para eso no le falta ni Luigi ni Mario ni nada de esto, ¿no? Ni Wario, digo La última estrella de todas sí que hace falta Wario Porque hay que abrir el bloque ese negro Siempre me pregunté si ese fuego quemaba en realidad O si era adorno Bueno, ahora hay que ir para arriba Uff, vale, que es muy bubú Uff, poni Este nivel es mucho más fácil con Luigi, seguro ¡Ah, directamente! Ay, no me acordaba de esto Esto es una pasada, ¿no? No me acordaba que ibas directamente ¡Qué guapo! ¡Qué bien! Supongo que si quieres ir a otra estrella Simplemente vas a ir de aquí y ya está ¡Dios! Han jugado con mi nostalgia Sabían que no me acordaría de esto ¡Ay! Y luego la pirámide La pirámide sí que molaba El volcán está El volcán está guapo Pero la pirámide Lo voy a matar porque no me fío de mí mismo Mete, hombre Es que lo quiero hacer despacio Pero con el control No lo voy a dominar ya nunca más Saltaba hacia delante, ¿no? Sí, vale Es que no sabía hacia dónde saltaba ¡Buenísimo! ¡Ay, Dios! En un momento pesado A lo mejor podría quitar la pantalla del áctil Y que se viera solo el... La pantalla del Mario Pero... Es la de ese Tampoco pasa nada Si lo dejo así ¡Uy! He ido rápido Vale, hay que girar ¿Qué pasa? Ah, era el fuego Que no sonaba Buah, sabéis que a nivel no apetece Nada, nada, nada Hacerlo El de las cuevas subterráneas Venenosas El del desierto todavía Pero el de a... El de a... Esta no me apetece en nada Esto era obligatorio, ¿no? Estoy seguro que sí Arriba No te caigas No te caigas Dejemos posibilidad al error No podemos fallar 30 llevo Ya puedo ir a Bowser ¿Se escapó del mar? ¿Eso es algún tipo de super lore oscurísimo? Esto no se puede conseguir De que en realidad Bowser es un... Un Kaiju, un Godzilla gigante Bueno, Bowser es un Kaiju Salió del mar Los Kaiju no salían del mar De una brecha que había Pues iban los robots Tengo la segunda, no la he visto Vale, vamos a... Al desierto Y luego esta estrella es a los conejos Que no quiero coger Porque es un coñazo Vale, esto si mal no recuerdo Se podía hacer Si mal no recuerdo Pues que volar va a ser un horror Con elas de la gorra me voy a poner por arriba Un triple salto, despega y HT para bajar En modo estándar, arriba Uh, la primera No Que mal Que mal Jolín Por algún motivo puedes escalar esto No entiendo ni por qué No people No puedo hacer falta al pájaro, ¿sabes? Mie Precioso Llevamos 100 minutos Llevo 31 estrellas Aproximadamente una estrella cada 3,33 minutos O sea, una estrella cada 20 segundos Cada No, una estrella cada ¿Eh? No sé, da igual No hace de las matematicas Ah, casi Jolín, qué asco del Pukki Tiene vida, a ver, ¿no? Ah, no No, esos Bueno, también me la tendría, pero mejor no Ah, bueno, aquí está el mejor boss del juego Y el que más me costó conseguir Otra estrella que tienes que subir la pirámide poco a poco y tal Por cierto, lleva la camiseta de Mario, no me había dado cuenta Súper apropiado No me había dado cuenta, no me acordaba El secreto de la pirámide Este no es el de los cuatro pilares Este es el de meterse dentro No me acuerdo O sea, en este me tengo que meter dentro de la pirámide, ¿no? Pues si no, ¿cuál es el secreto de la pirámide? No sé cuál es el secreto de la pirámide O sea, no sé El de los cuatro pilares se llama En los cuatro pilares o algo así Ay, me está apretando el botón Un momento Ah, bragueta libre Muy escatológico, pero bueno ¿Cuál es el secreto de la pirámide? No lo sé Ojalá saberlo Supongo que hay que entrar, ¿no? A ver Sí, hay que entrar Ah, vale Nada, y para arriba ya está ¿Hasta dónde podemos warrear? ¿Hasta dónde podemos warrear? Hasta aquí más o menos Y ahí está bien Sí, llego Uh, no he llegado Como un garrón de la gran flauta No pasa nada Vamos a intentar Que son gratis ¿Para qué hacen así de verdad? Oye, otra forma de subir Coi, se ha ido, maldito Ok No, 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 no ¿Este es el secretario de la PM? Parece que sí. La de la jaula es otra cosa. Me he hecho herida. Contra los cuatro pilares. Esta es. Esta es la complicada. Asquerosa, más bien. No sé cómo es más fácil hacerlo. ¿Si volando o con el caparazón? Creo volando. Supongo. Sí, pero con el caparazón no llegas. Te mato. Bueno, es que creo que hay que tocarlos. Pues ahora se los toco. No, 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 no. Me muero. Hay que tocar los pilares. No, no, no. ¡Uy, me ha abierto Windows! He declarado otras veces. Es que es lo que más ridículo Madre mía, si esto fuera la de ese iría ya por Bowser La verdad es que este, si vas muy rápido, si te pasas del pilar este, te mueres Porque te caes abajo Nadie, todos son más fáciles Por suerte el volar dura un montón Ah, las coronas La pasada esto, eh ¿Ah, en serio se me ha acabado? No me lo creo ¿Perdón? Esto es una ofensa Esto es muy ofensivo, eh Me parece como súper mal lo que acaba de pasar También está bien hacer esto sin ver nada ¡Polín! Por favor Madre de Dios, gracias Vamos a ir a este primero ¡Vamos! 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 Lo he hecho más rápido ahora, si! Lo he hecho más rápido Perfecto Y esta es la jaula De hecho aquí puedes coger esta estrella directamente Si te parece más rápido De hecho seguramente lo sea El speedrun 100% estrella Es que la gente juega en el Mario 64 antiguo No juega este nadie Casi nadie, creo yo Pero es que, no sé Me parece mejor Es literalmente mejor en todo Tiene más cosas Está mejor hecho De gráfico Salvo por nostalgia No hay ningún motivo Para jugar más al otro Ay no, no he hablado nada Jolín Me va a acabar cayendo No hay No vuelvo a hacer Cambar No vay No voy No... Taló No, uy, que me quemo. ¿Qué ha pasado? Aplastados, seducidos a vulgares, piedrecillas, has demostrado tener mucha fuerza, has dominado la pirámide hoy. Toma, la estrella de poder es tuya, nosotros volveremos a las tinieblas. Qué terror. Tutankmanon se llama. Lo cual es una genialidad. Tutankmanon. Mejor boss del juego, desde el de Mario Galaxy, que es una piedra con manos y... No me queda ninguna más, ¿no? Bueno, las monedas rojas y... Ah, no. No, sí. Este es de Wario. Así que no hay tu tío. Y la verdad es que no hace nada hacerla subterránea, porque es que tiene un montón de estrellas y es un laberinto y podemos hacerla. Hay que hacerlo, tío. Vamos a cumplir las dos horas y no creo que haga más streaming. Son las doce. Seguramente me duche o algo así. Porque tengo bastante calor y estoy bastante sudado. Y... Y ya. Ahí estoy Hegel. Y ya está listo. Vale. Este creo lo peor es coger asin monedas, porque no hay... no hay ningún punto en el que haya un montón de monedas. Son todas como muy Contas Vale, por aquí Y hay alguna estrella en este nivel Que me parece un horror, ¿eh? Hay alguna de llegar a tal sitio con De llegar a tal sitio con Mario y tal Con Luigi Las de... La zona de veneno son monstruosas Hay algunas guays como esta Unas rápidas Esta es rápida Ah, hay que ser Wario obligatoriamente, es verdad De hecho, aquello es otra estrella Aquí hay el círculo de ahí Eso Esto de aquí es otra estrella ¿Este bicho tenía nombre? ¿Le pusieron nombre al final del juego? ¿En el juego o no? No, bueno ¿Eres Wario? Nadie menciona una sola... Nadie dice nada Simplemente eres Wario y ya está Pues Wario nunca le ha quedado bien a nadie De hecho, nunca se supo bien por qué lo metieron aquí en el Smash Pero bueno, ahí está Es más Que digo en este, pero vale No está bien metido Y van a meter a Wario y hay un concepto super garaje Y super guay De Wario y en... Oh Dios, esto es un horror Da igual, lo vamos a hacer Hay un concepto super guay De Wario y en el 64 también Que te ve eso Su poder especial Que era como alargarse para no sé qué La sala de donde estaría él Que sería aquí abajo Y... Y sería un... Sería Kamek el boss final Está bastante guay O sea, no es un vídeo Es un... ¿Cómo se hacía esto, tú? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo si hay... A ver, un momento Sí, es tanto vas aquí Vale, vale, vale Era con el cacharro este Pero en cierto momento Hay que subir hasta arriba Lo sé Dat de cosas Vamos... No, no İslam No, weetán No, nás allá Nómano Es que no es Gordo E vagabundo Es que no es iamo La ¿Saia ¿Qué pasa? Me he engañado ¡No! ¡Dios, por favor! ¿Cómo sigas las de arriba? Mira, está ahí, ¿ves? ¿Hay que hacer algo? ¿Había que el tío de una plataforma o algo? Ah, vale, pues voy a ir subiendo por ahí ¡Qué calor! Ahí, me dispara ¡Quieto! No puedo girar tan rápido como para... Ah, si tengo la Q pulsada, se gira así ¡Qué bien! Bueno, saberlo Venga, ahí soy capaz Pasa que ahora Podría ocurrir ¿Dónde está las demás? Ah, por ahí Uff Espero que haya alguna cerca porque estoy mal debido Ok, vamos allá Ahí sí soy capaz de hacer esto Cosa que ahora estoy dudando Primero es fácil No me te voy a agarrar más adelante ni a sitios Todo bien Ahí se salta A seis Uff Y me he olvidado Y me he olvidado que me tomen a saltar Maravilloso ¡No! No me lo puedo creer Soy lo peor que hay Soy súper idiota Espera, ¿puedo? Me la voy a jugar Voy a intentar llegar directamente ¿En serio? Venga ya A mí me ha llevado dos horas No es como a un minuto Dos horas Un minuto cuarenta y tres segundos Qué bueno saber el tiempo Vale, a ver un momento ¿Llego? Yo creo que llego Debería llegar Otra cosa es No me voy a poder Ni siquiera saltado Soy lo peor que hay No merezco Podría intentarlo una vez más No quiero Es que me ha morido Da igual Tito, tito, tito Tito, tito, tito Espero no darme una pata Porque si hay una pata Me caigo, eh Lo paso mal, eh Lo admito He estado tenso Esta toda de aquí Creo que te da una estrella Pero no lo vamos a jugar Vale He seguido donde la otra vez Me quemo Pero es el que menos salta Realmente es el peor personaje Es el que peor se mueve Y ese es el que es el más versátil Es el que Soy subnormal O qué me pasa Mira, podemos hacer esto Hace daño, eh O sea, mata Mata enemigo Se rasca el culo Se rasca el culo Es que no me acuerdo realmente Cuál era este nivel Había que romper esto, ¿no? Ah, vale Sí, ya está Rompes aquí Coges el precursor Del super champiñón Rompes tres bolas Y sale este No me acuerdo si esto se hacía con Mario o con Wario Si, tiene que ser con Wario Porque si no, no Ah, no Esto es en las bolas de piedra Ah, entonces no Esto no es Wario El hombre de hierro Entonces Wario El hombre de hierro es abajo del todo, ¿verdad? Jolín, si te hagas esto El hombre de hierro Tienes la de abajo Bueno Muere falta para todas Así que Me equivoco 100% culpa mío Ella me ha vuelto a andar a atacar En vez del de salto Y voy a poder añadir el Te he añadido una estrella, ¿no? A la pantalla hasta de stickers De juegos de Nintendo pasados Nintendo DS Ya no me equivoco ahora Estoy pensando Por donde es Será para abajo, ¿no? Será donde el dinosaurio Supongo, vaya Yo creo que será para abajo En el dinosaurio Ah, vale Es bajo el agua, ¿no? Es La flor de poder ha convertido a Wario en un hombre de hierro Con tanta peso no puede nadar Pero le da igual Puede andar bajo el agua Sí, hombre No puede nadar No puede saltar de esa manera Desgraciado Vale, porque había que pulsar un interruptor Vale, ya me acuerdo por qué Esto Si no pulsaba Eso no se ha abierto Ahí está Si no, no puedo O sea, no Aquí soplaba el viento, ¿verdad? Ah, el bichauco era para quitarte la gorra Bastante horrible el concepto este Eh, el bichauco era para quitarte la gorra La madre Que se pareja No sonaba que había viento No sé por qué Cuánta fe Oye, es que este hombre no salta nada Y con salto de longitud tampoco creo que Pues hay que hacerlo con Mario Feo eres ¿Cuál es el primer juego de Wario? No es Wario War Tampoco fue este ¿Fue el tenis? ¿Fue el Mario tenis? ¿Wario Waluji salió en el Mario tenis? Como enemigos, ¿no? No me acuerdo Me sonaba Pero como Bullser no podía ser Por algún motivo Es que ni llega ¿En serio? Daño por caída Wario de hierro ¿Es eso siquiera plausible? Entonces me tienen que pegar obligatoriamente A ver, ¿cómo es esto? Me ha caído Lo veo ya Voy corriendo Me agacho Y salto ¿Qué? Se te hace con Wario entonces Me cago en la leche ¡Jurin! Complicado, ¿eh? Tan complicado el asunto Wario Saltando no llegas Y Mario se pasa Trata de tener que hacer un Yoshi ¡Jurin! ¡Jurin! No quiero hacer este niño Es un asco Y ni siquiera Son los Los mapas difíciles O sea, las historias difíciles Son las del veneno Ni hemos entrado ahí Y hay que ir con Luigi A hacer cosas Yo que sé Super Mario 64 Super Mario 64 En Switch Mañana Ya verás Estaría super guapo Podría anunciar en el E3 A ver No sé No sé Ya ya Te me faltan las flores ¿Llevo? Supongo que sí Tercer vez que hago esto No será la última Me va a caer, ya verás Estoy tan seguro que me va a caer Venga, sin miedo Directamente Uf Que si me muero ya ¡Jolín! ¿Pero qué uso tienen los bichaucos ahí? ¿Cómo lo hacía? ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! Ah, no puedo, ¿no? Bueno, si salto antes Incapaz No puedo, ¿eh? No sé cómo se hace O sea Escapa a mi control ¡Jolín! Escapa completamente a mi control No puedo hacerlo Me voy a desesperar Por favor Por favor Más complicado de dar soul esto Es que es poner las manos en una posición muy rara Y como hay agujero delante Me pongo nervioso Y como no quiero fallar Fallo ¡Ah! 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 Cuando consiga esta se acabó, ¿eh? ¿Y si me cojo a Luigi? Y... ¡Aaah! ¡Yo sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sisto! ¡Va! Es que ya no soy ni capaz de hacerlo ni aquí Me voy a quedar con la mano puesta Para sortear al bichauco, lo que hace es ponerme de lado ¡Jolín! No me lo creo Madre de Dios Un salto normal no vale Me ha costado eh, lo he pasado mal Madre de Dios ¿Era esta no? Si vale, me acuerdo en el hombre de hierro Me hace falta Luigi, ¿verdad? O sea, creo que Mario no puede hacerlo Pues para empezar, ¿cómo se entra al laberinto? Ah, no, se puede hacer con Mario, ¿verdad? Por favor Creo que alguien ya está aquí ¡Vamos! La mente de mi infancia era más complicada Dos horas y diecisiete minutos justos Perfecto Cuenta estrellas Cuenta ocho estrellas De ochenta minutos Bueno, así, así Rondamos Las dos y casi tres Adiós Para esta cica le falta al Wii, ¿verdad? Es bastante seguro Porque, a ver, sería por ahí Estoy mirando, a ver A ver, es verdad que aquí no hay suficiente profundidad Yo para mí lo que pasa es que la palabra laberinto me daba miedo No suelo oírla Entonces ya pensaba en chungo, 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 chungo Súper difícil y son cuatro pasillos He sentido el juego, es buenísimo Por cómo te... Para chavales La dificultad está muy ajustada Mi hermano no se lo ha llegado a pasar Muy mal por él Siempre le digo, pásate hermano de 64 Y nunca se lo ha llegado a pasar No entero al menos Vale, hay que mantenerse agarrado Vale, casi me caigo Vale Con el Wii puede ser que es que te subías al bloque negro Y llegabas hasta aquí corriendo De un salto Sí, yo no sé esas triquiñuelas Yo las he hecho De acuerdo Debería he hecho Estriquiñuelas siempre Ay, Dios ¿Qué queda ahora? Se puede quedar alguna más Esta es la seis Interruptor bajo tierra Esta es de Wario Bueno, pero la podemos hacer Tenemos a Wario Bueno, depende O sea, sí, sí Y bueno, lo único que nos hemos dejado En la de las 100 monedas Que no pienso hacerlo Vaya Vale, esta está aquí La cosa de esa hora Es el Mario Ya que está el bloque quitado Nada, olvídate Joder, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, tiene que estar hecho Para que otros pases como Wario Así que sí Tiene que dar tiempo Jolín Jolín Nada, olvídate Fatal, fatal, fatal Fatal, fatal No soy capaz de ponerme en posición Salto Salto logico muy rápido También es que falta He fallado dos veces Del triple salto Este Vale, ya está No me lo creo Por favor Madre mía Jolín 100% errores míos todo el rato Jolín Ay, me da igual ¿Qué hago? Nada, fíjate Incapaz Jolín Por favor, ya, eh Jolín No llego Odio este nivel Con toda mi alma Y si hubiese intentado Pillar las monedas Las 100 monedas Estaría A punto de suicidarme Bueno, estará a las 7 en teoría Creo que no queda ninguna más A ver No No Vale Creo que es un buen momento Para dejarlo Antes que Bowser en el Porque aún queda el submarino Y tal Así que haremos el submarino Luego Bowser en la lava Y luego Seguiré No sé si Pillar estrellas O yo que sé ¡Hala! Esto por hoy Y hasta que no termine Examenes nada más Un saludo Ya está Pues más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!